Hola a todos, ha llegado el verano, se nota, ¿no? Bueno, me haré un montón de estar aquí para un poco presentaros las ofertas que todos los años Madinter saca en los meses de verano, para ayudaros un poquitillo a pasar mejor los calores. Os voy a contar un poquitito, no todas, porque vais a recibir un mailing de todas las ofertas que vais a poder tener, sobre todo el mes de julio, o el mes de julio, concentrarse en el mes de julio, pero os voy a contar las que yo creo que van a ser más interesantes. Una de ellas es la que podéis ver aquí delante mía, vamos a sacar en nuestra sección de Woodstock, de Elige tu Madera, vamos a sacar un apartado que se va a llamar Rebajas de Verano 2021. Ahí vais a tener productos que van a ser muy apetecibles a nivel calidad-precio, desde cuerpos torrefactados de Swampash a 60€, tapas de socoya 80€ a 60€, secoya con más de 70 años de secado natural, juegos de Ciprés desde 45-50€, juegos de India desde 45€, y bueno, hay muchísimas cosas más que más igual de 200 productos vais a poder encontrarlo ahí. Merece mucho la pena que le echéis un vistazo porque son cosas muy apetecibles, por ejemplo el arce rizado, vais a tener arce rizado desde... Creo que todas las tapas que pusimos de arce rizado están en 35€, estaríamos hablando de casi precio-coste para ayudaros, ya os digo, aquí en el veranito y poder pasar un verano haciendo también buenas compras. Más cosas, por ejemplo, cosas que hemos pensado, un 5% en toda la gama de Steumac, todos los mástiles acabados, todos nuestros mástiles acabados, el mango premium, nuestro mejor mango, el mango Madinter, durante todo este mes os vamos a regalar los refuerzos de carbono gratis, ¿vale? Aquellos que queráis poner refuerzo de carbono, el precio será el mismo que si no los pusieseis, solo durante julio. También tenemos en Madinter Parts, en Madinter Parts, lo que son diapasones acabados, puentes terminados, puentes de Madinter, todo lo que es Madinter Parts tenéis un 10% durante todo este mes. No olvidéis tampoco echar un vistazo a nuestra sección de Woodstock, en Woodstock, tanto en clásica como en eléctrica, tendremos descuentos muy muy interesantes, ya sea en cuerpos, aparte de la sección verano, como en fondos y aros. Bueno, y hasta aquí creo que es todo. No dejéis de echar un vistazo a nuestras ofertas durante este mes de julio, porque nos hemos volcado sobre todo en esta sección que tenéis aquí. Si podéis venir a visitarnos, si no os vais de vacaciones, podéis venir y verlo aquí in situ, que siempre seréis bien recibidos, y los que no, pues que paséis muy muy buen verano, os deseamos desde aquí, desde el equipo Madinter, y si no podéis venir, nos vemos a la vuelta, y que nada, que seáis muy felices y lo paséis muy bien. Muchos besos.